Y vamos con temas similares de relaciones diplomáticas de El Salvador con otros países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, celebró el avance de la disminución en la migración de salvadoreños hacia Estados Unidos. Aseguró que actualmente El Salvador es un gran socio de la nación norteamericana. La confianza es a tal grado que inciden en devolver la asistencia al país. Las detenciones de salvadoreños que intentan ingresar ilegalmente a los Estados Unidos han disminuido en un 80%. Ese es realmente un buen trabajo de su parte y nuestra relación con El Salvador es más fuerte por ello. Hemos devuelto asistencia extranjera. Ayudaremos a los salvadoreños a tener éxito y construir su propio gran país.